buenos días acá más soy el quinto emperador y hoy os traigo una teoría llamémoslo teoría no porque se teoriza algo así que podemos llamarlo teoría las recompensas que tendrán los mugiwaras después de este maravilloso largo precioso y enriquecido arco de wano kuni que tal la camas como estáis yo ahora mismo estoy en madrid aunque ahora mismo me estáis viendo aquí yo ahora mismo en el presente estoy en madrid preparándome para la japan weekend de bar de barcelona no de madrid así que aprovecho este principio de vídeo para recordaros que no habrá ni reacción al capítulo ni review hasta el martes que viene porque yo leeré el capítulo por mi cuenta pero estoy en madrid no puedo reaccionar al capítulo y el domingo que es cuando se sube la review pues sigo en madrid y llegó el lunes así que el martes tendréis la review pero no estamos aquí para hablar de eso en el mundo de one piece existe algo reconocido como recompensas no que viene a ser pues básicamente un precio por la cabeza de piratas al principio tenían bastante más protagonismo que actualmente ahora es como que ahora como si se sintieran un compromiso de decir las recompensas no en plan a la recompensa de kings para qué la voy a poner en el manga a ver una viver card sobre king 1390 millones venga la toma siguiente y a pesar de que a nuestro querido autor eichiro oda no le dé tanta importancia como realmente todos creemos que se merece a nosotros los fans nos encanta saber las recompensas de personajes teorizar sobre posibles futuras recompensas y para eso está este vídeo nakamas wano obviamente va a ser un arco donde va a haber muchísima subida de recompensa donde va a haber un gran giro en el mundo donde mínimo uno de los dos jonkoukai en wano va a caer como es caído obviamente el mundo se va a enterar va a causar un revuelo a partir de aquí posiblemente luffy sí que sea a ojos del gobierno mundial un nuevo emperador entonces habrá grandes cambios de recompensas en él y toda su tripulación y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo nakamas teorizar sobre las futuras recompensas pero antes de empezar con el vídeo ya que tengo todavía vuestra atención y no vais a desconectar todavía cabroncetes me encantaría que os suscribíais al canal para seguir apoyando al tito quinto para poder tener a ese luffy feliz todavía sonriente nakamas si no os suscribís va a bajar la mano y se va a poner triste no hagáis triste a luffy suscribíos nakamas suscribíos por favor y ahora sí que sí no me enrollo más y empezamos nakamas con las recompensas iremos en orden cronológico es decir de cómo se fueron uniendo los nakamas a la tripulación con lo que vamos a empezar por brooke es broma empecemos por luffy luffy actualmente tiene una recompensa de 1.500 millones tiene una subida increíble una locura después de después del arco de whole cake subió mil millones su recompensa entró a whole cake valiendo 500 valiendo una absoluta mierda y salió de whole cake con una recompensa digna de superar al primer comandante con mayor recompensa hasta la fecha hablamos de king el cual tiene 1.390 millones es decir ha superado a los primeros comandantes pero todavía se queda cerca o sea lejos perdón de los jonko cosa que a raíz de este arco posiblemente no sea así puesto que va a derrotar a uno como es caído o sea no se sabe 100% pero se puede dar por hecho que va a caer y por eso creo que tendrá una subida de recompensa digna de un jonko pero que todavía no alcanza los niveles de jonko antiguos es decir big mom shanks y caído tienen recompensas que superan los 4.000 millones luffy no va a llegar a ese nivel todavía porque estamos hablando de piratas que llevan muchos años en la piratería ya siendo jonkos y su recompensa va subiendo y subiendo sin embargo tenemos a un jonko muy reciente que tiene una recompensa considerablemente más baja que la de estos anteriores jonko y es kurohige aquí tenéis su recompensa como podéis ver es considerablemente más baja que la de los demás jonko a pesar de ser uno de ellos pues luffy en este caso considero que va a superar esta recompensa ya lo comenté en un vídeo anterior de recompensas únicamente sobre el luffy yo creo que quedan dos recompensas durante toda la serie dos subidas de recompensa la primera en guano y la siguiente va a ser después de laftail y antes de enfrentar al gobierno mundial en esta primera subida luffy va a subir de 1.500 millones actuales a 3.500 millones superando así esta recompensa anterior que os he enseñado de kurohige pero quedándose corto respecto a los antiguos jonko creo que una subida de 2.000 millones de recompensa es muy digna y no es ni una sobrada ni se queda escasa porque tenemos que tener en cuenta que habrá derrotado al ser más poderoso del mundo públicamente conocido como es caído entonces y es un jonko y ha causado todo el revuelo de guano con lo que creo que es una recompensa más que digna para luffy después tenemos a nuestro querido cazador de piratas roro no a zoro el cual creo que será quien sufra también la segunda subida más importante dentro de la tripulación porque por motivos muy sencillos ha enfrentado a caído y aunque no lo sepamos muy posiblemente derrote a king la calamidad más poderosa del jonko caído con una recompensa de 1.390 millones y creo en este caso que zoro al derrotarle y estar el cp cero consciente porque recordemos que si hay subida de recompensa es porque gente del gobierno mundial está presente en la situación en este caso está el cp cero en guano no por nada los ha metido oda y por eso creo que la subida de recompensa de zoro de los 330 millones de mierda que tiene actualmente porque para ser el primer comandante entre muchas comillas de luffy vale el vicecapitán 330 da risa hace falta una recompensa más digna de la mano derecha del que va a ser el futuro rey de los piratas si luffy tiene 3500 zoro llegará a 1400 millones porque 1400 porque eso implicaría una subida de más de mil millones al igual que tuvo luffy en whole cake todavía no llegaría a esa subida de recompensa de luffy en whole cake de 1500 todavía se mantendría un poquito de distancia y superaría por 10 millones la recompensa de a quien ha derrotado en este arco a king después tenemos a nami y con nami voy a aplicar lo mismo que con la gran mayoría de los muigueras que han derrotado a tobiropos y es que sabemos que por ejemplo entre rosa tuvieron una una subida quitando luffy los demás tuvieron una subida de recompensa muy parecida a todos a todos se les subió 50 millones la recompensa en este caso creo que va a ser igual no van a ser 50 van a ser más pero a todos los muigueras que no han tenido tampoco super mega protagonismo como es el caso de frankie de brook de robin y de nami van a tener una subida en este caso yo apuesto por de 200 millones cada uno en este caso no me tiene 66 millones de recompensa con lo que subiría a 266 por ser nakama de luffy que es el que la está liando gorda es decir los muigueras la han liado ergo todos los muigueras subirán de recompensa y ha derrotado a un tobiropo por ese simple hecho subirá 200 millones en este caso con usopp va a pasar exactamente lo mismo ha derrotado entre muchas comillas a un tobiropo que en realidad no lo ha derrotado él pero seguramente se le atribuye al mérito al igual que ha ido pasando pues con god usopp entre rosa sogekin y no sé qué no sé cuál pues en este caso además de que seguramente tenga algo algún nombre que no sea usopp sino puede ser uso hachi o cualquier cosa así porque recordemos que hasta ahora usopp tiene un meme en la en las recompensas y es que nunca sale su nombre es o sogekin o god usopp ahora o puede seguir siendo god usopp puede ser que sea uso hachi o puede ser cualquier cosa que se invente o da de aquí al final de wano eso lo primero tendrá otro nombre y segundo también subirá 200 millones antes tenía la friolera de 200 con lo que subiremos a 400 millones la recompensa de usopp después vendría la recompensa de sanji que es el siguiente en esta en este orden cronológico y obviamente sanji no va a tener una subida de 200 millones es un tío muy importante y que habrá derrotado no a un tobiropo sino a una calamidad seguramente derrote a queen con lo que es un personaje que va a tener mucho más protagonismo y como bien dijo nico robin es una de las dos alas del rey de los piratas por el simple hecho de ser el segundo al tercero al mando de la tripulación también va a tener una subida más considerable no se va a quedar en 200 millones al igual que zoro ha subido más de mil millones en esta recompensa yo creo que la recompensa concreta que va a subir sanji va a ser justo mil esto haría que la recompensa de sanji esté en mil 330 millones 70 millones solo menos que zoro y esto es gracioso porque recordemos que actualmente sanji tiene 10 millones más de recompensa que zoro algo que ha dado para vacilar de sanji a zoro y que a zoro le pica mucho entonces tras esto la cosa se volverá a colocar en su sitio sólo tendrá 1.400 y sanji tendrá 1.330 solamente 70 menos que zoro después de sanji va chopper y obviamente en akamas chopper es la excepción que confirma la regla no va a subir 200 millones su recompensa como estoy diciendo que va a subir la de los demás muy igualas chopper tiene otro meme al igual que usopp con sus nombres en la recompensa chopper tiene el meme de que es la mascota de la tripulación y que tiene una recompensa de mierda y aquí ando en dos dudas ahora mismo tiene 100 millones podría o subir a 500 porque es un número bastante redondo o podría subir simplemente a 300 haciendo así que todos suban 200 millones y chopper sólo suba 200 que seguiría manteniendo o quitando el millones mantiene esa gracia entonces subiría de 100 a 300 y ya está y seguiríamos con el meme nico robin sigue en la línea de los mugiwara normales genéricos que están derrotando a tobiropos ha derrotado un tobiropo pertenece a la tripulación de los mugiwara 200 millones más antes tenía 130 saldrá de wano con 330 millones frankie efectivamente en acá más más de lo mismo ha derrotado a un tobiropo como va como es sasaki seguramente no tenga especial protagonismo al igual que los demás mugiwara su recompensa era de 94 millones rozando los 100 subirá 200 a 294 millones rozando los 300 con brook o sorpresa seguramente sea la misma a pesar de que no ha derrotado a un tobiropo actualmente brook tiene 83 millones y si algo estoy dolido de brook es que no haya derrotado un tobiropo a mí me hubiera encantado que lo hubiera hecho pero tiene pinta de que ya no va a ser así no hay tobiropos para brook no va a enfrentarse a kaido ni a big mom obviamente aún así a pesar de no haber derrotado un tobiropo yo creo que el gobierno mundial meterá a brook en el mismo saco que todos los mugiwara genéricos digamos los que no han destacado en especial y le subirá también 200 millones subiendo así de 83 a 200 millones porque me parecería un poco extraño que todos suban 200 menos chopper y brook no suba sería raro y sería incluso un insulto para él después del pedazo personaje que está siendo después de huelkei con lo que brook también subirá a 283 millones y para cerrar tenemos a jimbe el cual no creo que a pesar de derrotar un tobiropo vaya a subir solamente 200 por dos motivos uno porque es jimbe y el simple hecho de ser jimbe va a hacer que destaque más al igual que zoro sanji y luffy eso está claro y dos porque se me ha ocurrido una pequeña excusa para justificar más la subida de recompensa más allá de 200 millones y es que ahora mismo el mundo no es del todo consciente o no sabe de hecho que jimbe se ha unido a la tripulación de los mugiwaras todo el mundo sabe que jimbe estuvo cool cake que tuvo su protagonismo y tal pero al igual que cuando kid y lo se dieron cuenta en onigashima de que jimbe se había unido eso va a ser un bombazo bastante fuerte para el mundo porque jimbe es un tío muy reconocido en el mundo fue si chibukai aliado de shirohige aliado de big mom ha tenido mucha alianza es un tío muy importante ex capitán de los piratas del sol entonces el simple hecho de que tenga una noticia de que se une a la tripulación de los mugiwaras además de haber derrotado un tobiropo y haber sido partícipe del desastre de onigashima para mí todo eso va a sumar más que 200 millones a jimbe y va a sumarle el doble de hecho va a sumarle 400 millones haciendo así que pase de una recompensa de 438 millones que tiene a 838 jimbe de esta forma nos demostrarían que sigue estando por debajo tal vez no en fuerza pero sí en jerarquía por debajo de las dos salas del rey de los piratas zoro con 1400 jimbe con sanji perdón con 1330 sería junto a luffy los únicos tres que superan la barrera de los mil millones después debajo siendo el cuarto estaría jimbe con 838 millones cerquita de los mil pero no llegando a ellos y estas serían todas las recompensas nakamas en lo personal creo que son unas recompensas bastante justas y bastante correctas dentro de la situación tenemos que tener en cuenta que oda tira de recursos a la hora de subir las recompensas como puede ser los tres grandes siempre tienen una subida mayor el resto suelen tener una subida generalizada para todos menos chopper que es el meme en este caso jimbe creo que va a ser también esa excepción y no va a ser una subida genérica pero tampoco va a ser una subida súper destacada como la de los tres grandes de la tripulación y nada más nakamas hasta aquí llegaría esta teoría sobre las recompensas de los muigwaras espero que os haya gustado me encantaría que pusierais ahí debajo vuestras vuestras apuestas por las recompensas y quiero que pongáis una cosa también en los comentarios que yo la voy a dejar en el aire aquí en el vídeo y es la recompensa de llamato o de carro no sabemos cuál de los dos se puede unir igual no se une ninguno o los dos pero bueno pongamos que se unen tanto llamato como carro me gustaría que apostarais por cuál sería la recompensa de estos dos posibles futuros muigwaras a la salida del arco de guano por lo demás nada más me encantaría que os suscribiréis al canal como se ha dicho al principio del vídeo para ayudarme a seguir creciendo y para mantener la sonrisa de nuestro querido en un fin siempre hay reluciente por favor suscribiros de verdad lo ruego tengo que comer y si os ha gustado el vídeo regalando un lequecito nada más un saludo y hasta mi próximo vídeo y